Hoy Ana visita Decathlon para comprar un producto deportivo. Desde que entra en la tienda, se fija en el taller y se siente tranquila. Sabe que en su tienda favorita podrán realizar el mantenimiento, la reparación o la personalización del producto deportivo que adquiera. Así que planea su compra con total tranquilidad. Nuestro vendedor también se siente seguro. Su venta será todo un éxito. Por embargo, pone en valor el producto técnico y, gracias al taller, consigue que Ana confíe en los servicios de mantenimiento y personalización que ofrece Decathlon. Ana se queda tranquila y vuelve a casa contenta con sus compras. Tras unos meses de uso, Ana necesita realizar el mantenimiento y reparación de sus productos. Vuelve a la tienda Decathlon porque sabe que el taller le garantizará la mejor solución para poder practicar sus deportes favoritos. Ya que está en la tienda, aprovecha para comprar algún que otro producto más y lo manda a personalizar al momento en el taller. En el taller encontrará profesionales excelentes que realizan servicios técnicos en materiales específicos. Y también podrá disfrutar de encuentros con deportistas apasionados. El trato es realmente cercano. Gracias a los procesos de mantenimiento y reparación, el taller recopila información de calidad relacionada con el uso de nuestros productos. Esto permite a nuestros equipos mejorar los diseños, bajar los precios y buscar siempre la perfección. Así, Ana queda encantada. Y nosotros también. Decathlon hace que el deporte sea accesible a todos, lo que también es posible gracias a los profesionales de nuestros talleres.